Atención, noticia bomba para el fútbol paraguayo. Parece que un jugador brasileño de clase A, goleador número 9, está en camino para Cerro Porteño. Hay acuerdos entre Cerro Porteño y Luis Adrián. Cerro Porteño está cerca de cerrar una de las contrataciones más rimbombantes de los últimos tiempos en el fútbol paraguayo. Cerro Porteño está muy cerca de cerrar la llegada del delantero brasileño Luis Adrián, de 34 años, actualmente en el Palmeiras de Brasil. El ciclón de Barrio Obrero y el experimentado jugador ya llegaron a un pleno acuerdo y solo falta el visto bueno del Palmeiras, que no lo tendrá en cuenta en el 2022. En principio, la operación parecía imposible por el alto costo. Sin embargo, el equipo azulgrana está dispuesto a hacer un gran esfuerzo desde lo económico. El experimentado futbolista brasileño, de 34 años, varias veces campeón con el Shakhtar Donetsk, de Ucrania, está muy cerca de ser el nuevo número 9 del ciclón de Barrio Obrero. Luis Adrián debutó en el 2005 en el Internacional de Porto Alegre, que tuvo varias temporadas en el Shakhtar Donetsk, de Ucrania, donde consiguió una decena de títulos. Tuvo un fugaz paso por el Milan de Italia, donde coincidió con su actual capitán en el Palmeiras, el paraguayo Gustavo Gómez. Pasó también por el Spatak de Moscú, donde tuvo un par de temporadas. De concretarse el fichaje de Luis Adriano para ser reporteño seguramente será el fichaje más importante de los últimos 10 años en el fútbol paraguayo. Es importante el esfuerzo económico que realizará Cerro Porteño en esta oportunidad. Se habla también que Cerro Porteño está buscando el respaldo de grupos económicos, de grupos financieros, para que le puedan gestionar la llegada del delantero clase A que pide el profe Chiquiárez. Veremos si esta noticia se confirma en los próximos días. Por supuesto, quedate atento al canal para recibir más información acerca del mundo del deporte y del fútbol en particular. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones de los nuevos videos y el nuevo contenido que vamos a estar subiendo periódicamente en este canal de YouTube. Gracias por ver el video.